a Florencia, porque saben todo, Google es el que sabe todo, me parece que Google es el que sabe todo, Facebook es de Google. ¿Cuánto sabe de nosotros Facebook? Bueno, muchísimo, la verdad es que la respuesta es muchísimo. La verdad que está fantástico, porque muchas veces nos aparecen fotos, viste que nos manda recuerdos, fotos que las olvidamos totalmente.